Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tengo un Plan Live. Hoy con las 8 infusiones para perder peso más rápido. Pero antes te recuerdo que tenés que suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like y después del video dejar un comentario con cuál es tu infusión preferida y cuándo vas a comenzar con un nuevo plan de vida. Ahora sí vamos a meternos de lleno en estas 8 infusiones para acelerar el proceso de la pérdida de peso. Porque controlan la ansiedad, estimulan la digestión, aceleran el metabolismo, son diuréticas y desintoxicantes, ayudan a la pérdida de peso, pero no son una solución mágica ni milagrosa. Quiero que te quede bien grabado esto en la cabeza, sobre todo la parte de no son una solución ni mágica ni milagrosa. Para que esto tenga efectividad, para que esto funcione de la manera correcta, está clarísimo que tenés que acompañarlo con un plan alimenticio que vaya acorde a tus objetivos. No es solamente comer saludable, porque podés comer saludable y engordar mucho. Por lo tanto, tenés que plantearte un objetivo y a partir de ahí construir tu plan alimenticio. Si no sabes cómo plantearte un objetivo, si no sabes cómo construir un plan alimenticio, te recomiendo que entres a tengounplandevida.com, diagonal, planes y servicios. Te dejo el link aquí en la descripción para que veas el mundo de opciones que hay. Vamos a meternos entonces ahora sí de lleno en estas 8 infusiones que permiten o aceleran la pérdida de peso cuando vienen acompañadas de un plan de alimentación inteligente. Infusión número 1. Té verde. Al igual que las otras 7 infusiones, el té verde controla la ansiedad, estimula la digestión, acelera el metabolismo, es diurético y desintoxicante, ayuda en la pérdida de peso pero tiene que ser acompañada con un plan alimenticio. Pero además el té verde tiene catequinas, que son muy importantes para combatir los radicales libres. Te recomiendo que tomes aproximadamente entre 2 y 3 tazas de té verde durante el día, pero mucho cuidado porque tiene cafeína y si tomas además café, puede dejarte demasiado excitado. Número 2. Infusión de pomelo o de toronja. Es alto en vitamina C, rico en calcio, ayuda a disolver cálculos biliares y mejora el funcionamiento del hígado. Para obtener todo el beneficio de la infusión de pomelo o de toronja, tenés que tomar una taza 30 minutos antes de cada comida grande, es decir, antes del almuerzo de la comida y antes de la cena, porque reduce el apetito y además ayuda a evitar la absorción de las grasas a nivel intestinal. Pero mucho cuidado si tomas remedios contra el colesterol, es decir, estatinas, porque el pomelo tiene un componente que va a inhibir o disminuir la efectividad de las estatinas. Así que, ojo si tenés colesterol alto y estás medicado con la infusión de pomelo o con comer pomelo o toronja. Número 3. Infusión de canela. Es rica en hierro y en magnesio, limpia el tracto digestivo y combate el exceso de bacterias, acelera el proceso metabólico, reduce la absorción de azúcar y es excelente para combatir infecciones intestinales. La infusión de canela podés tomarla en cualquier momento del día y es muy recomendable, sobre todo en horas de la tarde. Número 4. Infusión de cola de caballo. Es una hierba depurativa, es una hierba desintoxicante, no quema grasa y no acelera el metabolismo. Pero al ser depurativa, al ser desintoxicante, al ser diurética, te va a ayudar a combatir los excesos de grasa, pero sobre todo la grasa de la celulitis. Así que, si tenés exceso de celulitis, infusión de cola de caballo, acompañada por un buen plan nutricional. Número 5. Infusión de jengibre. Lo que yo te recomiendo es comprar el jengibre fresco, comprar la raíz en la verdurería, rayarla o hervir la raíz cortada en pedacitos con agua para que vaya alargando todas sus propiedades. ¿Cuáles son las propiedades del jengibre? En primer lugar, son digestivos. Es un digestivo fantástico, excelente, de primera calidad. Supresor del apetito. Te permite estar sin hambre durante mucho tiempo, así que mucho cuidado. No te dediques a tomar té de jengibre y no comer, no es sustituto de alimento. Es una forma de perder peso más rápido. Acordarte, yo siempre te hablo de la alimentación inteligente, alimentación saludable, con un objetivo en concreto, no a lo loco. Eso también aplica para el ayuno intermitente. Pero te decía, la infusión de jengibre, supresor del apetito, desintoxicante, digestivo, deshincha, acelera el metabolismo y disminuye los dolores menstruales. Muy importante para las mujeres, siempre tengan té de jengibre en la casa, siempre tengan jengibre fresco. Mejor que comprar té de jengibre es comprar la raíz. Ustedes la rayan, la hierven, la cortan en pedacitos, la hierven. Pueden comerla incluso. Si yo tuviese que recomendar una infusión de las 8, seguramente sería el té de jengibre. Número 6. Infusión de flor de jamaica. Tiene vitamina A y vitamina C. Hierro, calcio y fósforo. Estimula los receptores de la saciedad, por lo tanto es como que inhibe el hambre, inhibe el apetito. Y evita la absorción de azúcar a nivel intestinal. Es un arma fantástica en la lucha contra el sobrepeso, porque reduce la cantidad de azúcar absorbida a nivel intestinal, pero además porque suprime el apetito. Y eso te va a dejar, o por lo menos controlar, sobre todo los ataques de hambre. No quiero que dejes de comer por tomar una infusión de flor de jamaica, pero que sí la utilices cuando te agarra ansiedad. Número 7. Infusión de limón. La podés tomar fría caliente, pero te recomiendo sobre todo que la tomes 20 o 30 minutos antes de romper el ayuno. Al entrar en contacto con las paredes del estómago, aumentan la cantidad de los ácidos necesarios para la digestión, por lo tanto aquello que comas te vas a asegurar de que esté muy bien digerido, y como es saciante, vas a comer menos. Probala. Podés tomar agua fría con limón, agua caliente con limón, o agua con gas con limón, que es un truco excepcional cuando tenés ansiedad. Pero la efectividad 100% comprobada es la que te expliqué hace un momento. Tomarlo 20 o 25 minutos antes de cualquier comida para preparar al estómago para una digestión perfecta. La infusión de limón quema grasa, tiene vitamina C, tiene antioxidantes, y hay muchísimos médicos que ya lo están recomendando como una práctica saludable diaria. Y número 8. Infusión de melón. Es diurético, es desintoxicante, no quema grasa, pero tiene una gran efectividad a nivel metabólico. Es muy importante que el agua o la infusión de melón la tomes todos los días recién te levantes, por lo tanto es muy bueno que la dejes preparada, la podés guardar en la heladera, podés tomarla fría o caliente, la haces como todas las infusiones, hirviendo. Lo podés hervir con producto y cáscara, o es decir, con melón y cáscara, podés hervir solo el melón o hervir solo la cáscara. Yo lo pongo todo entero, lo tengo siempre en la heladera, y es algo muy pero muy saludable que podés hacer. Apenas te levantás, te va a dar energía, vas a ver la diferencia. Recordá que para la efectividad de todas estas infusiones, lo importante es acompañarlo con un plan alimenticio. Lo importante es no pensar que son soluciones mágicas ni milagrosas. Lo importante es no pensar y decir, ¡ay, si las mezclo todas juntas y me las tomo todas juntas, es un superpoder para perder peso! No, la pérdida de peso no funciona así. Por eso te recomiendo que te inscribas en el broadcast de WhatsApp más 1-305-879-2147 más 1-305-879-2147 Solo envíame tu nombre y tu apellido. A partir de ahí vas a empezar a recibir audios y textos que te den mucha información. No solo información nutricional, también información a nivel psicoemocional. Cómo vencer ansiedad, cómo vencer tentaciones, cuál es el mejor plan que podés elegir, qué necesitas de verdad para que este cambio de vida sea efectivo. No solo en la pérdida de peso, sino en cualquier tipo de cambio que quieras poner en práctica, yo te puedo ayudar. Tengo un plan de vida y el método psicoemocional son la solución de miles y miles de personas. Vos no podés estar afuera. Probalo gratis. Más 1-305-879-2147 Si vos también querés contar tu historia de superación, tenés que saber que TengoUnPlanDeVida.com tiene la solución para vos. Entrá a TengoUnPlanDeVida.com Diagonal Planes y Servicios Buscá el plan Motivación Total Tenés un encuentro uno a uno conmigo, conversá, déjame encontrar la raíz de ese problema que desde acá te ha hecho ir de fracaso en fracaso y aumentando cada vez más de peso. Esta es la verdadera oportunidad de tu vida. TengoUnPlanDeVida.com Diagonal Planes y Servicios Motivación Total Uno a uno 40 minutos para encontrar la solución que estabas esperando. TengoUnPlanDeVida Es tu nueva forma de vivir. Ah, y antes que me olvide, te recuerdo que este jueves voy a tener un especial de 30 minutos. Un plan completo. 4 días de recetas en 30 minutos para perder 2 kilos. ¿No la podés creer? Este jueves a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, en exclusivo, completamente gratis. 4 días, 30 minutos, recetas para todos los días, recetas para el desayuno, para la cena, para el almuerzo, para que puedas en 4 días bajar 2 kilos. Garantizado. TengoUnPlan. Completamente gratis. Te lo dije. Nosotros tenemos soluciones para todos. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!